Mañana del día 22 Madre, hoy es tu cumpleaños Chaco, qué lejos que estoy En mi carta les dejo mi amor Todo es blanco y aquí en mi alrededor Nos humillan con grandeza El Tano, el Polaco y el Andrés Madre, cayeron los tres Esta noche y los salgo a buscar Mil estrellas me quieren contar Hace frío y aquí en soledad Hay mil almas que de guardia están Es la carta que jamás llegó Escrita allá en Malvinas Fue en abril del 82 De un soldado que nunca volvió Y sos un poco de sol Toda nieve, todo viento Sos un puerto argentino Con bandera de otra nación Sos un puerto argentino Con bandera de otra nación Con bandera de otra nación Con bandera de otra nación Disfrutá la televisión Disfrutá Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo El Tano, el Tano, el Tano